Miren esto señores No se puede estar en la calle Ni siquiera de día Miren Como van esos dos muchachos Miren que se ve que son jovencitos Miren Atracar a esas dos personas que están ahí Sentados ahí en una esquina Pero otra cosa Es que hay demasiado vago Que hacen dos hombres a esa hora Con el solazo afuera ahí Vagueando ahí Mira como está ese ahí con la pistola en la mano Miren Mirenlo, mirenlo Entonces Ahí siguen ellos Miren ellos quieren abrir ese carro Como que de ellos también Ya tú sabes Están los tigres con la mano atendida Como que le están diciendo algo Pero miren Como entran para adentro Para un callejón Porque Vieron la policía de lejos que venía Y mírenlo como se quieren volar Pero no pueden Le agarran, tiran toda la pistola Mira como ese se quita el poloché Y salen ellos como que No fueron ellos Como que No ha pasado nada Para confundir la policía Pero la policía no coge esa Ellos agarran ahí Lo apuntan a los dos Mira, miren como salen Como que no han hecho nada Mira ¿Qué pasó? Yo no tengo nada Mira Pero la policía no fue Si fue un chivateo No sé cómo se dio cuenta O la gente que estaba sentada En la esquina Le dijeron huyendo a la policía Que se metían para esa calle Ahí lo tienen Ahí miren Lo tienen apuntándole Con las armas Bueno Ahí va el policía Para allá A chequear Vamos a ver A chequear para allá Ahí cayó el poloché Miren esto Miren esto Es un meme Mira La puerta se abría Ellos querían volarse De verdad que los sustos Y la desesperación Hasta hace todo Muchachos Que tú no te dejas ni pensar La puerta nada más Había que empujar Y entrar por ahí Mira Ahí recogió el arma Y esa cosa que ellos tiraron ahí Todo lo que tiraron ellos Miren Lo están recogiendo Miren Miren como lo tiraron El muchacho Ahí miren Así que está la calle Hay muchos delincuentes A todas horas No se puede caminar Para ningún lado A ninguna hora Ahí lo llevan Los dos ahí Miren